Bien, estamos con Homero Resendi Ramos, uno de los firmes aspirantes a la precandidatura del PRI a la presidencia municipal del Mante. Homero, estamos viendo que tienes desde ayer unos módulos para afiliación hacia el organismo que representas. ¿Qué nos dices en relación a esta actividad? Pues es una de las actividades más que ha venido haciendo la asociación. Lo primero es tratar de sumar a la ciudadanía, a los colonos, a los secretarios, a la gente del Mante a participar dentro de este proyecto. Hemos, a través de las diversas actividades que se han realizado, se ha visto la suma de mucha gente, pero queremos con hombres y domicilios y todos nuestros datos personales, refrendar ese compromiso, esa solidaridad, esa participación hacia esta asociación. Entonces, nada más es seguir invitando a la ciudadanía a ser parte de este proyecto. La pregunta que se hace es en relación a lo siguiente. El Partido Revolucionario Institucional marcó el inicio de una precampaña para este día 15. Sin embargo, no ha publicado la convocatoria respectiva para el registro de precandidatos. Entonces, quisiéramos pensar que siendo parte de este proceso, el que estás inmerso como aspirante a esa precandidatura, estas actividades que están en un módulo instalado en la plaza principal, ¿pudieran considerarse parte de esa precampaña? No, esto es de la asociación. Esto es un trabajo muy aparte de lo que se ha venido haciendo. Yo como uno más de los que participan dentro de la asociación aquí, porque esto es abierta, la asociación es abierta a toda la ciudad. A la asociación no hay distingos, ni colores, ni partidos. Aquí es abierto. Sin embargo, Homero, te adelanto, es parte de la percepción que tiene la ciudadanía con este evento. Ve que hay actividad política en la plaza y en relación a lo que tiene el conocimiento del PRI, piensa que es parte de esa precampanía. Si tú te fijas, no hay ningún logotipo del partido, no hay nada que diga que esto es un evento del partido. Es asociación civil, nada más. De parte de Homero, ¿habrá respeto hacia las decisiones del partido una vez que se den estas? Siempre lo hemos hecho, siempre hemos reiterado nuestro compromiso hacia el partido y lo hemos reiterado y refrendado en múltiples ocasiones. Bien, agradecemos tu atención. Por un nuevo mante, todos unidos, por un nuevo mante. Lo tenemos en la mira y además es muy querido. El mero mero es el preferido. Jóvenes y mujeres con el preferido. Cañeros en el PR y CNS están muy unidos. Y la temporalera son bienvenidos. Los ganaderos y los de los tejidos. Los obreros extremistas también distritos de riego. Y los maestros y los lecheros y los colores con el mero mero. ¡Todos unidos! ¡Sí! ¡Todos unidos! ¡Sí! ¡El mero mero! Hablando aquí, aquí. Sí, 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 sí. No, 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 no Gracias por ver el video.